Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido crucial que tenemos mañana contra el Atlético de Madrid. Yo sinceramente le voy a llamar el partido dilema, porque en verdad el Barcelona no sabe qué resultado le va a favorecer. Parece irónico, pero es la verdad. Porque si mañana ganamos y el Madrid gana al Sevilla el domingo, vamos a servir esta liga en bandeja para el club blanco. Y todo esto por culpa de un entrenador que ha menospreciado a un equipo como el Granada, poniendo a jugadores prácticamente retirados como Sergio y Roberto y un tití. Y el resultado, por desgracia, como ya sabemos, fue aquella derrota vergonzosa. Ojalá me equivoque, pero yo sigo pensando que el Barça ya ha perdido esta liga en aquel fatédico partido. Y ahora vamos al vídeo de hoy. Como sabemos, Joan Laporta sigue trabajando para armar a Lionel Messi, un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada. Aparte de tener a cracks mundiales prácticamente atados, como Neymar, Haaland, entre otros, está trabajando también para reforzar una de las posiciones que más flaquean en este equipo, que es la defensa. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente italiana muy importante acaba de informar que uno de los mejores centrales del calcio y también del mundo acaba de firmar por el Barcelona para las siguientes cinco temporadas. Se trata de nada más y nada menos que del todavía central holandés de la Juventus, Mati Delecht. Recordemos que Mati Delecht comparte representante con Haaland. Tienen el mismo representante, que es Mino Rayola, amigo íntimo de Joan Laporta. La misma fuente asegura que el fichaje se va a hacer mediante trueques. Los jugadores que van a entrar como trueque para abaratar el coste de Mati Delecht van a ser nada más y nada menos que Clement Lenglet y Junior Firpo. Más 20 millones de euros. Me parece una operación espectacular, Delecht va a ser dentro de poco uno de los mejores centrales del mundo. Y así el Barcelona va a tener un central de garantías para los próximos diez años con total seguridad. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Oh!